Quiero enviarle un saludo muy especial a la Federación Nacional de Departamentos, a su director Didier Tavera y a todos los gobernadores de Colombia en este nuevo aniversario de la Federación. Ustedes trabajan por la democracia, por la seguridad, por la política social, por la infraestructura y por el servicio directo al ciudadano. Para mí fue un honor durante cuatro años como Presidente de la República trabajar a su lado. Vi cómo enfrentamos una pandemia, cómo reactivamos nuestra economía, cómo enfrentamos a los cabecillas de la delincuencia y cómo ampliamos la cobertura de los servicios sociales en todo el territorio nacional. Para mí, la Federación Nacional de Departamentos siempre fue un aliado y por eso a la federación y a su director quiero a la distancia enviarle un mensaje de gratitud, de felicitación y decirles que siempre tendrán en mí un amigo de los gobernadores de Colombia. Que Dios los bendiga.